en vivo hasta Chorrillos, donde los conductores viven una verdadera pesadilla debido a las pistas que están llenas de agujeros. Nuestro compañero Fernando Marcelo con todos los detalles. Fernando, adelante. ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes. Hemos llegado hasta el distrito de Chorrillos. Estamos cerca de lo que es el Estadio Cocharcas y vean ustedes el estado actual de la pista de esta zona. Llena de orificios, de huecos, de desniveles, en un pésimo estado, lamentablemente. Según nos refieren los conductores de los vehículos que pasan por esta zona, este problema ya tiene tiempo. Ellos tienen que realizar una serie de maniobras para poder pasar porque esta pista se ha vuelto prácticamente intransitable. Esta pista tiene como dos años recién que la han hecho, la han inaugurado y mira cómo está. Dice que camina de caballos porque está acá el... ¿no? Pero que la arreglen, mira cómo está eso. Llena de huecos, llena de huecos. Los carros se maloran, se llenan de polvo, cuando llueve es peor todavía. ¿Ha visto alguna vez algún accidente de repente? Por acá pasa mucho accidente, señor. Niños a todo. ¿Qué le pediría en todo caso al próximo alcalde de Chorrillo? Que arreglen las pistas nada más. Muy amable. Bueno, Eli, amigos televidentes, y si para los vehículos normales este es un problema, peor aún para las mototaxis que también pasan por esta vía y que se sienten bastante perjudicadas, como el caballero aquí que hemos visto que hace unos minutos ha tenido que hacer una serie de maniobras para poder pasar porque el pésimo estado de la pista no deja que su vehículo transite con normalidad. No, no lo deja, amigo. El estado de la pista es totalmente malísima, malísima. Esta pista tiene en menos de dos años, sí, su añico. Desde Tupac hasta la avenida Guardia Civil, hasta la escuela de policía, todo es terrible. Hay accidentes cuando los carros tienen que frenar para que no se... no pasaran esos huecos, ¿no? Hay otros carros que no paran, no mantienen su distancia y hay muchos accidentes. La verdad es que este estado de la pista es terrible, y no solamente aquí en Tacalá, sino en Buenos Aires, en Vista Alegre, el estado de la pista es de... así, totalmente malísimo, malísimo. Muchas gracias, caballero. Entonces, vamos a dejar que se retire junto a su mototaxi, y ven ustedes en imágenes, en vivo, lo que tiene que hacer debido a los huecos, ¿no?, a los desniveles que tiene esta pista. No solo perjudica, obviamente, a los vehículos, sino también a los adultos mayores, a los niños que cruzan por acá, y que debido a este desnivel, pues, podrían sufrir algún tipo de accidente. Los vecinos nos han comentado, justamente, que esto suele ocurrir por esta vía, y le piden a las autoridades y al próximo alcalde, también, del distrito de Chorríos, que ponga en orden y ponga... y se ponga a trabajar en esta situación. Con esta información, Eli, nosotros regresamos contigo a Estudios Centrales. Gracias.